Una vez que hemos hecho ya las relaciones, también ya modificamos los modelos y creamos nuestro módulo de autenticación, toca paso a corregir un detalle con las migraciones. Cuando dimos de alta las migraciones, hubo un detalle con aquellas que no llevaban una vocal después, por ejemplo, de editorial y quedó como editorial. Entonces, si no lo corregimos, vamos a tener complicaciones después. Vamos a colocar el nombre Editorials para esta que se llama Editorials. O si en tu caso estás utilizando otros modelos y terminaba en consonante, entonces deberás colocarlo de esta manera para que no tengamos dificultades. En esta de Outdoors, por Outdoors. Sucede que cuando realizamos las migraciones nuevamente, pues nos puede marcar por ahí uno que otro error. Simplemente hay que corregirlo. En categorías no hay problema porque se dio de alta el modelo categoría. Ahora me dirijo a la base de datos y la voy a eliminar. Y la tengo. La eliminamos. Y la volvemos a dar de alta. Simplemente es un proceso de eliminar y volver a crear la base de datos. Ahora vamos a dar paso a la ejecución de las migraciones. Entonces, con el comando phpArtisanMigrateRefresh podemos darla hacia alta otra vez. Vamos a chequear cómo quedó nuestra base de datos ahora. Y listo, ya tenemos la tabla Editorials y Outdoors. Todo esto para que no tengamos dificultades futuras. Bien, hasta aquí dejo este video.